Si en la noche azul Piensa corazón Que lo nuestro es un plano manantial En donde brotan gotas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón De mi triste inspiración Oye mi bien la plegaria Que nace de mi dulce amor Va con el fin de decirte Lo que te apuntó Dulce amor Si en la noche azul Hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien Escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón Que lo nuestro es un plano manantial En donde brotan gotas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón De mi triste inspiración Oye mi bien la plegaria Lo que nace de mi dulce amor Va con el fin de decirte Lo que te apuntó Dulce amor Si en la noche azul Si en la noche azul Hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien Escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón Que lo nuestro es como un plano manantial En donde brotan gotas de cristal Que nacen de mi triste inspiración En donde brotan gotas de cristal De mi triste inspiración En donde brotan gotas de cristal En donde brotan gotas de cristal Guema quando brotan gotas de cristal El rencontre!" De mi triste inspiración